Soy Eddie Warman. Bueno, hoy está conmigo Margarita Orellana. Ustedes la conocen. Ella es historiadora, editora de la famosísima Revista Artes de México, gestora cultural y hoy viene a platicar con nosotros de, entre otras cosas, de la revista de los 36 años de la revista, que es una vida completa, una vida. Imagínate todo lo que han publicado en 36 años y ¿sabes qué? Increíble que, bueno, como todos los medios han tenido altas y bajas, hoy está en un gran momento, Artes de México, gran momento cuando se lanzó yo era niño, te he platicado varias veces las revistas coleccionables que te enteré. Es todo un librero lleno de revistas de ustedes, de Artes de México en la casa. Y, bueno, son catálogos de vida, son de enciclopedia. Ya deberían de hacer la enciclopedia de Artes de México. Sí, pues, es un poco una enciclopedia, pero es una enciclopedia muy poco ortodoxa, porque no nos alimentamos solo de libros, vamos a los lugares, estamos en las ciudades, o digamos, por ejemplo, ahorita con el chile, vamos a los cultivos, hablamos con los expertos, con los botánicos, con los biólogos, con los poetas, o sea, hacemos una especie de, pues, de aventura en papel, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos, no hacemos algo muy específico que la gente espera, sino que nos sorprendemos cada vez y una de las características que más nos importa es la estética. Entonces, las páginas tienen que ser bellas, y eso toma tiempo, hay que buscar las fotografías, hay que buscar las obras de arte, ya sea en México, ya sea en cualquier parte del mundo, o hay que producirlas, ¿no? O otra de las cosas que hacemos es hablar de los artistas cuando tenemos un tema específico que creemos que pueden desarrollar y al mismo tiempo, pues, es aparecer en la revista y tener acceso a mucha, a mucha gente que quisiera comprar su obra, ¿no? Entonces, los llamamos y les damos un tema, y hay una cantidad de artistas que se deleitan con los temas y hacen cosas muy lindas. Fíjate, Margarita, que me estoy acordando que en el 88 fue la segunda, cuando, esto es hace 36 años, es la segunda etapa de Artes de México, porque la primera que habrá sido 50... Empezó en 53 y se terminó en 79. Estuvo casi, pues, desaparecida casi 10 años hasta que nosotros la retomamos. Entonces, es una revista que, si haces, lo cuentas, son como 60 años. Pues sí. Que es muy raro, porque, pues, es un negocio malísimo, y al mismo tiempo es muy divertido. Pero a ustedes les gusta hacer negocios malos, y mantenerse. Sí, es cierto. Este, lo que pasa es que sí es muy apasionante, porque no es, como te digo, ir a solamente con los investigadores, que sí vamos, y vamos con los mejores, sino que vamos a los lugares y nos empapamos del tema de muchas maneras, ¿no? Oye, ¿cómo fue que decidieron comprarla? Y cuando dije de que yo tenía esas revistas cuando era niño, que había nacido con ellas, luego me quedé pensando, oye, van a creer que tengo 36 años, lo cual me daría mucho gusto. Y me veo casi como 36, ¿no? Pero, pues, tengo que ser honesto con mi público, entonces no tengo 36, tengo 65 casi. Eres un chavo. Sí, soy. Sí, soy. Me porto como chavo, además. Oye, me voy hasta Los Cantabares a las 5 de la mañana, ¿puedes creerlo? ¿Cuál? Todavía ando ahí dando lata. ¡Qué bien! Esa es la vida, hay que disfrutarla. Pues mira, la otra revista duró 27 años en el mercado, un poco con los mismos, un poco la misma perspectiva, pues igual viviendo con mucha modestia. El último dueño fue Manuel Barbachano Ponce. Dejó a su hijo un tiempo de visirla y luego el hijo, no sé si enfermó, y pues él empezó a ver quién se la compraba. Entonces fue a Banamex, creo, bueno, Banco Nacional de México. Entonces fue a varios lugares y me acuerdo que Banamex hizo un diagnóstico que era interesante, que sí valía la pena que la compraran, solo que nadie la compraba. Entonces pasaron todos esos años y un grupo de suscriptores decidieron que la iban a comprar, claro, a un precio ridículo, porque pues... ¿Compraron el título? Sí, él compraba el título. Entonces nos contrataron a Alberto Yamin y nosotros habíamos estado en Francia muchos años. Nos costaba muchísimo trabajo readaptarnos a México cuando trabajas de freelance en México. Es verdad... Y en Estados Unidos también, en todo el mundo. Bueno, pues era muy complicado. Llegó una bebé, teníamos que mantener a la bebé y ya venía otro bebé. Y entonces decidimos que pues le entrábamos pues de cero, ¿no? Y bueno, claro, gracias a mi hermano que decía que lo importante era la publicidad. Por supuesto, me pateaba toda la ciudad de empresa en empresa. ¿Y le invirtió a tu hermano? Nada. ¿Alguna vez con esas marcas tan famosas de vinos y destilados? Dile que en el lenguaje de la calle se llama Ojete. Él no invirtió, pero mis dos hermanas después, una compró una acción y la otra una acción y medio. ¿Y esa como para qué sirvió? Bueno, porque... ¿Cómo para terminar de imprimir la mitad de un número? No. Lo que pasa es que es muy difícil. Los primeros socios que la compraron, al cabo de cinco años, pues decidieron venderla. Pero nosotros ya la teníamos colocada en el mercado, ya tenía un prestigio, ya teníamos a mucha gente trabajando y dijimos, no puede ser, eso no lo vamos a hacer. Entonces, afortunadamente había un financiero francés que nos dijo cómo había que hacer. El problema es que nosotros teníamos tres mil personas en el banco y él, gracias al prestigio que él tenía, logró conseguir veintidós socios. Ok. Ahora, lo que se me está ocurriendo también... Déjame ver, ¿por qué suena esto ahí? Ya. Lo que se me está ocurriendo también, Marita, es que si ustedes de alguna manera incorporan a la comunidad económica europea por el rescate de este tipo de información, el del Chile, todo eso, podrían, en una de esas pienso, que debe haber un recoveco ahí donde podrían conseguir el financiamiento y apoyo, porque nadie más hace una revista. Si tú me dices, voy a hacer una revista de turismo, pues, te voy a decir, véndele a los hoteles. No, si me voy a hacer una revista de coches, véndele a la industria. Pero en el mundo del arte y el rescate histórico, antropológico que hacen ustedes, creo que hay un recoveco ahí que vale la pena investigar. No, lo voy a hacer. Porque, bueno, como tú comprenderás, desde antes de la pandemia, ya todos los circuitos culturales que existían antes, donde entrábamos en concursos, donde podíamos manejarnos, pues, funcionaba hasta hace poco. Y todas las industrias editoriales, sobre todo las que éramos independientes, no dependíamos de nadie, pues... Obvio, obvio, yo sé, yo sé. Entonces, pero bueno, lo que no entiendo es cómo estamos vivos, tenemos un público nuevo, tenemos el viejo público de siempre, y, pues, tenemos que inventarnos y reinventarnos todo el tiempo. Y por otro lado, obviamente, que yo creo que ya tiene que venir una nueva generación a, digamos, a tomar nuestro lugar, que lo ven con cierta reticencia, porque se ve que no es fácil. Pero sí, ya tiene que haber una nueva generación que le inyecte a otras cosas. Y todo el mundo digital, que para nosotros fue difícil cambiar y que todavía, pues, pensamos que los libros físicos para mí son muy importantes. Y yo sé que ahora que está entrando gente nueva, pues, van a meternos en otro camino y cosa que me parece muy bien. El problema es que todavía para mí es muy difícil, digamos, llegar a públicos que manejan solo lo digital y no las dos cosas. Los otros no tenemos problema, pero ya cambiar toda la estrategia... Hay un regreso al printing y a los medios tradicionales, como lo hay para los discos LP de acetato, que hay un boom por la música de acetato. Hay un regreso al printing, a las revistas bien impresas. La gente ya se da cuenta que le gusta el olor, que extrae el olor, que quiere la revista, que no es lo mismo leer en el Kindle o en la tablet que leer en la revista, ¿no? Y más cuando son revistas como estas. Sí, no, pues, a eso le apostamos y vemos que sí, que hay mucho interés y... Mira, no tanto nosotros, sino, por ejemplo, nosotros distribuimos en todo el país. Hay 600 puntos de venta en todo el país, pero gracias a nuestra situación, pues, todo eso se redujo a 300. Entonces, seguimos distribuyendo en todo el país, pero son las librerías las que cerraron. Son centros culturales, museos que se vieron en problemas en donde estábamos y ellos son los que se hicieron pequeños y ya no están comprando o ya no están revendiendo. Entonces, pues, sí, estamos esperando que hubiera una mejoría económica en este campo, porque son sobre todo librerías, institutos culturales, museos, a donde llegamos hasta ahora todavía, pero sí vemos que hay que retomar todo otra vez. ¿Y nuevos suscriptores? Suscriptores, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros sacábamos durante 33 años, cuatro revistas al año. Ahora solo podemos sacar una. Porque, bueno, cuando llegó este gobierno, la iniciativa privada dijo, no, yo ya no les voy a ayudar porque yo no sé, tengo una inseguridad económica, no sé cómo nos va a ir. Y no estamos gastando en nada que tenga que ver con cultural. Y eso fueron muchas, excepto una o dos que nos conocen desde hace 30 años y que no hay problema. Pero los demás como que hubo una... se encogieron económicamente y ya no querían, como tú dices, patrocinar algo que, pues... Esto va más allá de un tema político, va mucho más allá. Es económico. Claro, claro. Es económico. Continúo platicando con Margarita Orellana. Margarita Orellana, ella es directora de la revista Artes de México, investigadora, escritora, entusiasta, amante del arte, de la cultura, de la antropología, de la historia. Y siempre para mí es un honor que venga a platicarnos. Bueno, fíjense, acaba de publicar un número que es el del Chile, que es la edición del Chile. Esta, qué bonito. Además, las portadas que ustedes sacan son geniales. Bueno, es la obra de una de las artistas que más ha contribuido con nosotros, se llama Eugenia Marcos, y ella, aparte de que hace unos cuadros maravillosos de todos los productos que México le ha dado al mundo, ella es una gran cocinera. O sea, tiene las dos virtudes y en el número uno también contribuyó con algunos cuadros, pero en este la tenemos muy presente. Entonces, qué preciosas fotografías tienen en este año, bueno, en este número quiero decir. Pues sí, procuramos que sean en todos. Y te digo, se mezcla, porque hacemos desgrabados, óleos, fotografía artística, fotografía científica. Vamos mezclando todo porque así nos vamos encontrando los temas, a partir de las vivencias cotidianas con los temas. Y el Chile no solo es en México, porque aquí tienes un número, unas páginas dedicadas a la India. Bueno, es que entre las cosas que descubrimos, estaba yo en la India y vi un libro de literatura, de cuentos, y leo la historia. Este cuento que aparece en el número es de una persona educada que viaja, de la India obviamente, que viaja por todos lados y no puede ir a ningún lado sin sus chiles. Entonces, claro, inmediatamente dicen, no, México no solo exportó el chile a la India, sino que exportó las manías de los mexicanos que no pueden ir a ningún lado sin sus cajitas de chile. Claro, claro. Y ella, haz de cuenta que estás leyendo a una mexicana y a su mamá, ¿no?, que no pueden comer sin el chile. Ellos saben que el chile es de México, eso de la India todo el mundo lo sabe, que una de las cosas que exportamos después de la conquista fue el chile. Claro que lo que no imaginábamos es que íbamos a exportar las costumbres del chile. Entonces, ella te va a contar, te va a hacer una narración muy linda de su día a día en diferentes países, al grado de que cuando llegue a Irlanda no hay chiles, entonces decide plantarlos. Ok. Entonces, va a casa de una familia y hace una macetita y no puede vivir sin él. Qué belleza de historia. Es muy linda y nunca lo imaginé, te digo, por azar lo encontré leyendo un librito de cuentos. ¿Me regalas este número? Todos son para ti. ¿De verdad? Claro. No, hombre, tienen que ver este del chile, está fascinante. Ahora, en el número uno del chile, pues trabajamos con Janet Long y con la familia Coe, que son los que realmente han hecho libros, además ni a menos, enciclopédicos de la historia del chile en todos sus aspectos. El chile tiene miles de aspectos, ¿no? Médicos, científicos, gustativos prehistóricos, prehispánicos, que todo el mundo cree que el chile fue anterior al maíz, porque el maíz se, digamos, se dominó hace siete siglos, o sea, siete mil años, algo así, y el chile antes. Bueno, en China hay mucho chile, que ya venía de América, ¿de veras? ¿En ese cruce de la NAO de China? Sí, pero además el chile es de Latinoamérica en principio. Lo que pasa es que cuando llegan a México los productos que muchas veces vienen del Amazonas, a través de los changos, o a través, en el caso del chile, de los pájaros, ¿qué pasa cuando llegan a Mesoamérica? Pues se crea una cultura de esos cultivos. Entonces, en el chile es lo mismo. Y si tú ves el suelo de los mayas, de los aztecas, el chile se comía de muchas maneras. Ya existía el moli, los moles, que eran mezcla de chiles. Y bueno, eso es con respecto al chile, pero en el chocolate pasa lo mismo. No es que naciera en México. Todo esto es Amazonas, cuyos animales se van al sur de América. ¿Y qué pasa cuando llegan a Mesoamérica? Que se vuelven cultura. Entonces hay, por ejemplo, una de las bebidas más interesantes de los mayas, es el chocolate con chile. Es correcto. Y no lo podían comer, no se lo podían tomar más que los sacerdotes. Eran bebidas sagradas. Entonces, cada parte o cada pedacito que vas aprendiendo del chile, tiene una derivación enorme de aspectos que no te esperas. Otro de los descubrimientos que hicimos con el chile, trabajando con unos biólogos y una investigadora de primerísima que se llamaba Laura Caso, le pregunté, alguien me preguntó, bueno, así como hay una milpa, ¿no? ¿No hay una equivalente con el cacao? Y entonces estos dos investigadores se fueron a la frontera de Chiapas con Guatemala y encontraron al último viejito que hacía una especie de milpa, que era lo que se hacía para cultivar el chile en ese lugar tan importante. Y el chile era el cacao con vainilla y con achiote. Ese era el... O sea, mezclando los ahorros en mi mente... Hace cuenta que es la milpa, así como la milpa es maíz, chile, frijol, y que todo es como un microclima. Lo mismo pasaba con el chocolate. Entonces, lo interesante es que en toda esta parte, que es Mesoamérica, o sea, donde para Mesoamérica, que es como la mitad del país, hasta Honduras o... Había cultura de estos cultivos. ¿Qué belleza, eh? Oye, aquí la foto de Carlos Pellicer, don Carlos Pellicer. Bueno... Uf, aquí en Tabasco. Eso es Tabasco. ¿Qué belleza de foto? Este es el último número que acabamos de sacar sobre Villahermosa. Y... Lo hubieran sacado al principio del sexenio. Pues, ¿cómo? Se tardaron seis años. Era la manera de conquistar la publicidad. Margarita de Vera. No, te digo... Deja, contátame de tu asesor. Sí, no, ya estás contratado. De aquí para siempre. No, este es el último número que hicimos. Apenas salió. Pues tardamos un poco. Pero, la verdad, Villahermosa tiene... Villahermosa, las cosas maravillosas de Villahermosa las hizo Carlos Pellicer. O sea, aparte de que era el gran poeta, es un gran creador. Entonces, la venta... No sé si conoces el parque de la venta. Sí, cómo no. No, eso es producto de su imaginación. Porque hacer un parque abierto, donde tú llegas y hay este ídolo... Digo ídolo. Este, piezas arqueológicas de este tamaño. Piezas arqueológicas enormes, que además transportó a ese parque. Y luego, toda la poesía que le inspira su tierra, pues, obviamente que tiene una presencia muy fuerte en este número, ¿no? Y esa foto que viste de Pellicer es una foto que es un joven tabasqueño que dijo, oye, estoy usando inteligencia artificial, ¿puedo poner a los poetas con esa técnica? Y dije, pues, mándelo. Y por eso, cuando los tabasqueños ven a Carlos Pellicer así, no lo reconocen. Ah, no, yo dije, ¿cómo? Pues, se veía muy bien Carlos Pellicer en la selva. Pero ya me dices que es una foto, pues, mira, qué interesante que sea una foto de don Carlos Pellicer, aquí la está viendo en la cámara. Y vamos a mostrar páginas, fotografías de toda la revista. Aquí está Carlos Pellicer, pero entonces esta es una foto de inteligencia artificial. Exacto. Y todo, ¿sabes qué? Una cosa muy especial de Villahermosa es que hay cuatro calles en donde nacieron cinco poetas fundamentales para nuestra cultura. Obviamente, el más importante en ese momento, porque los demás son muy importantes, era Carlos Pellicer, que se fue muchos años de Villahermosa y regresa y decide hacer maravillas con su trabajo. Lo único que le faltó fue renovar la catedral. Se había hecho muy amigo de Luis Barragán y trataron de regresar y hacer algo más moderno y eso nunca cuajó. Pero la venta y el museo arqueológico son impresionantes. El museo arqueológico es espectacular. Es espectacular. ¿Se llama museo de la venta también o no? No, el museo arqueológico de Villahermosa. Sí. Oye, Margarita, pues, ¿qué crees? Se nos acaba el tiempo, ya nos va a dar tiempo de comentar, pero no te lo lleves, el del estado de Jalisco. No, se los llevo, se los llevo. Gracias. Y, ¿dónde pueden suscribirse o leer y conocer o adquirir los números de todo lo que hace Artes de México? Mira, nosotros ya tenemos una página web. Es artesdemexico.com, tan fácil como eso. Apenas le estrenamos hace unos meses. Y con que escribas artesdemexico.com y pidas, también te lo mandamos, por un lado. Y por el otro estamos en la Colonia Roma, en la calle de Córdoba 69, donde a veces hacemos algunas presentaciones de libros de poesía, de exposiciones, de grabadores. Pues, depende, ¿no? El destino es incierto, pero estamos siempre haciendo actividades. Entonces, ese es otro. Escribirnos directamente a Córdoba 69, Colonia Roma. Artesdemexico.com está fácil. Y, pues, ahí hay siempre gente que los van a entender. Pues, qué gusto estar contigo otra vez. Ya luego vienes para contarnos qué viene, cuál es el siguiente número, de qué se va a tratar. Luis Barracán. Otra vez. Otra vez. Y ya fuiste a la casa de Luis Barracán. Oye, imagínate. Que compró César Cervantes. Sí. Qué belleza. Muy bonita. Respetó todo. Hasta la iluminación, que Luis Barracán decía, la iluminación en una casa tiene que ser lateral, indirecta, no cenital, para que, y no más alta, creo que de la altura de los ojos, para que las mujeres siempre se vean guapas, porque la luz cenital no les ayuda y la luz lateral les ayuda mucho. Eso no me lo sabía. Esa es esa. De haber sabido lo hubiéramos publicado. Bueno, ese número se está haciendo. Hicimos uno hace 30 años. Hicimos 40 mil ejemplares y está agotado. Y si lo buscas en... Debería de reimprimirlo. El problema es que fue hace 30 años y todas las materias y todos los fotógrafos se movieron. Pero puedes digitalizar eso. De volverlo a hacer. Sí. Lo hacemos en... Hacemos facsimilares, pero cuestan un montón. Y este... Pero sí es un número que en el... En Amazon cuesta como dos mil dólares. No me digas. Chímano, yo no sé los de mis papás. Y, pues, cuesta, costaba 300 pesos. Imagínate. Ya ni pa' qué lo busco. Nada más voy a hacer corajes. Oye, muchas gracias. No hay contra... Gracias. Gracias.